...de su programa electoral que me ha parecido fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el código penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora, no es no. ¿Un silencio es un no? No es no. Sobre todo en el consentimiento femenino. No es no. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Después de contestar en el siguiente turno. Aunque ya comprendo que sea esto, en fin, un poco extraño, ¿no? Inés Arrimadas. Como era su sufrimiento, ¿no? Después la escucharemos por alusiones, porque han sido bastantes las alusiones. La ruptura que están provocando entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de eso. Señora Cayetana, Inés Arrimadas, recuerdo, yo encantado de que se... Sí quería dedicar diez segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir, tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí es sí. Usted me está acusando de justificar la violación. Y eso tiene que pasar a la ley. Por tanto, a las mujeres, por favor, este 28 de abril. Porque es importante para nuestras vidas. Ahora mismo se le preguntará. Señora Montero, decir que yo justifico la... Yo me atrevo a todo, señora Cayetana Álvarez de Toledo, y he dicho lo que he dicho. No, repítalo. Que no se puede decir a una mujer que si le tiene que dar consentimiento hasta el final, que poner en duda cuando nos violan. Eso no se puede hacer, señora Cayetana Álvarez de Toledo. No se puede hacer. ¿Usted está acusándome a mí de justificar un delito de violación? Atrévase, señora Montero. Enseguida, enseguida. Hay que concluir. Ahora le concedo el turno para que usted le repregunte. Pero es que aún falta el señor Esteban. Tiene que contestar a eso. Por supuesto, hay que contestar. Seguramente, señor Rufián, también le contestará a usted. Cayetana Álvarez de Toledo, usted está acusando de un delito de justificación de violación. Cayetana Álvarez de Toledo, las normas son... Vaya a los tribunales. Vaya a los tribunales. Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación. Pero Cayetana Álvarez de Toledo, eso mismo, incluso, anunciar que va a llevar a los tribunales a Irene Montero. No, había dicho que ya a los tribunales ella tiene que contestar aquí si está acusándome de justificar un delito de violación. Pero es que va a tener todo el tiempo el aire. Cayetana Álvarez de Toledo quería replicar, yo no sé si a la señora Rufián, pero desde luego parecía que tenía una enganchada con Irene Montero. Es su turno. No, no, enganchada, ¿no? Es que la señora Montero me acusa a mí de justificar las violaciones. Es que realmente la indecencia de su partido, de su persona, se pasa a todos los límites. Yo he dicho una cosa de sentido... Sí, sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Eso parte de su manera, sí, sí, de afrontar el asunto de la igualdad y el feminismo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres. Y convirtiéndonos a las mujeres en víctimas de nacimiento. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero. Y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Y usted no tiene derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. No tiene derecho a hablar. Porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre. Y no somos un bloque monolítico las mujeres, ¿sabe? Prefiero reservar mi turno para hacer propuestas. No, es que no somos un bloque monolítico, ¿sabe? ¿No quiere contestar? No, prefiero usar mi turno para hacer propuestas. Es que no se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación. Pues señor Rufián, usted sí me pidía la palabra.